No, 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 no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estaba respirando profundo. Bueno, ahora vamos a ver a Monserrat. Que, sinceramente, Monserrat es una niña muy disciplinada. Y un día que estaba enferma, la grabé en su cama contestando mails. Muy... Es mejor, ahora sí me conviene enfermarme porque es cuando puedo ver más, leer más mails. Que cuando andamos de arriba para abajo. Ok. Y si la pudiera grabar contestando en otras partes, si ella me lo permite, con mucho gusto lo haría. ¿Saben qué? Porque donde menos piensen, contesta a los mails. Vamos a ver a Monserrat. Estaba enferma, ¿eh? Bueno, para que vean que todos los queremos y contestamos a los mails aunque estamos enfermos. Bueno, ahí van a ver un pedazo de mi cuarto. Mi cuarto de Monserrat. Porque hoy se siente muy mal. ¿Qué gacha eres? Tengo lipa. ¿Tiene lipa? Ajá, y hoy no grabamos. Estamos contestando los mails, ¿verdad? Ajá. Ajá. ¿Y los niños? Aquí está, ahora te los voy a presentar. Este es el cuarto de Monserrat. Y está contestando a los mails. María Chive. ¿Ve? ¿Cómo los contestas, Monserrat? ¿Cómo los contesto? Así, mire. Bueno, agarro y los leo. Bueno, llegan a la computadora, me los imprimen. Los cojo y los contesto así a mano. ¿Ven? Así. Y luego, este, ya tengo una persona de mucha confianza que nada más les doy el mail y la contestación y lo contesto. Ah, me estás contagiando. No, no puedo. Qué horror. Que, que usa, digo que... ¿Qué, qué? Ay, se me fue la onda. Que, que estiré más rápido que tú. Ay, sí, porque yo con estos dos dedos ya están así cortitos, chat. No puedo. No, a veces sí puedo yo, pero por el, pero la verdad, entre lo que grabamos y todo lo que todavía tenemos que hacer, a veces ve, vean tú los que son. Esos son los que llegaron ayer y hoy. Bueno, más bien, ayer y hoy, pues sí. Y apenas lo estoy contestando así, entonces por eso tardamos en... Bueno, yo voy a enseñarles los míos. Y Yolanda está ahí sentada también contestando. Entonces yo les contesto ahí. Mi letra está horrible, como pueden ver. ¿Qué pasó? Entonces, hay que ver que me da mucha risa ahorita de una chava de Colombia. Digo, no mentiras, no es de Colombia. ¿Qué es? Dice, wow, quiero decirles que casi me da un infarto de la emoción. Al escuchar mi nombre en la lista de los saludos. Qué linda. Ella es Georgina. ¿Y cómo se llama su amigo al que no hemos saludado? José Luis. Para este programa ya lo saludamos, para cuando salga esto. Pero si no, José Luis, te mandamos un beso y muchos saludos. A toda la gente. A toda la gente. A toda la gente que dice que no les... Hay muchos que dicen, ay, no puede ser, ya les escribí, no sé cuántos medios, y no me los han contestado. Es que una de dos, o no han llegado, o el que les hemos contestado se ha regresado y no nos hemos dado cuenta, o está lleno su buzón o algo. Pero les juro, o sea, que miren, hasta enferma, contestamos. Gracias por toda la gente de donde sea, de Colombia, de Honduras, de Guatemala, de Venezuela, de España, de Veracruz, de todos los lugares que nos... Mira esta, mira. Se va a trabajar en el circo. De todos los que nos toman la molestia de contestar, de escribirnos los medios. De veras. Mariachi, se cree perico. Mariachi, te voy a pegar la gripe. Bájate. Bájate. ¿Y te sientes muy mal? Pues más o menos. Bueno. Enseñales a la pisca porque mandaron también un email de los perros que, ay, está larguísimo. A veces no podemos leer los medios que nos mandan tan largos así en el programa porque dicen que es tedioso, que mucha gente se aburre. A mí me gusta, pero sí, como no vemos a cámara, pues puede pasar. Ya se pararon, pisca y sushi, ya se fueron. Pero estaban dormidas ahí, la sushi y la pisa. ¿Quiénes son estos dos? Mi hermana y yo cuando éramos chiquitas. ¿Se acuerdan de la oración de la Virgen que les enseñé en el otro programa? Ese cuadro yo lo tenía cuando estaba chiquita pero en grande. Y entonces yo creía que era yo y la Virgen ya me cuidaba. Para todos los que les da miedo a las noches, como no. A dormir ya. Váyanse a dormir, que ya es noche. La generaron las mías. A sus camas. Mira, me quedó un caos. Hola, Camita. Buenas noches. Buenas noches. No se desesperen, de veras en Buena Onda. Intentamos sacarlos lo más pronto posible. Por si nos escriben también mucho, no se ofendan que le contestemos poquito porque son un chorro. Estos son delfín. Son muchos y se nos juntan de repente. Pero se contestan todos con muchísimo.